Bueno, está en línea la doctora Paula Urcioli. La doctora Urcioli representa a la Cámara de Supermercaditos Chinos. El tema es esta situación de tensión que hablábamos ayer a la tarde con Darío Zunda. Ayer a la tarde, ya no me ni... Bueno, qué sé yo. Ya, viste, estoy atravesando un tiempo que no hay día, no hay mañana, no hay tarde, no hay noche. El otro día cuando arrancaron con esto el fallo del juzgado federal, otra que el Tano Pazman, yo frente al tele. Paula, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, cuénteme, ¿qué es lo que ha ocurrido? Porque no es nuevo que haya conflicto entre el Sindicato de Empleos de Comercio y los supermercadistas chinos, en este caso, pero esto parece que tiene otros tintes, otros colores. ¿Cuál es su...? Bueno, en realidad, esto que no es nuevo, nosotros hemos tenido una convivencia bastante aceptable y un diálogo abierto siempre con el sindicato. Lo primero que quita pegar es a que tengo el espacio, es que este supermercado no es representativo del resto, de la Cámara de Supermercadistas lo que nos expresan es que respudan absolutamente cualquier hecho de violencia con los trabajadores y tengo que aclarar que no están todos los supermercados de la ciudad alineados con la Cámara. Eso es fundamental que se sepa, por eso no hemos salido a hacer ningún tipo de declaración, porque no tenemos absolutamente nada que ver con la cadena, inclusive los supermercadistas están tratando de generar un contacto con los propietarios, a los cuales no conocemos, para poder tener una conversación, porque esto afecta el nombre de todos los supermercados. No no están hablando de una cadena o de los supermercados, sino que el señor Darío Sula, de tallo gremial, lo hace extensivo a todos los supermercadistas de la ciudad, con datos bastante inexactos, porque no hay 160 supermercados chinos en la ciudad de Mar del Plata, y no tienen el porcentaje de incumplimiento que él manifiesta. Ahora, puntualmente, en el caso de esta persona, cuyo nombre ignoro de nacionalidad china, bueno, Zunda ayer coincidió conmigo sobre el final, que la caracterización hasta es un poco delicada, acá somos todos descendientes de inmigrantes, y no es que yo lo tengo presente. Cuando llegaron mis abuelos de la vida paterna, los que venían del Líbano y de Siria, no fueron precisamente recibidos con una banda, sino que también sufrieron discriminación y un montón de cosas. Es un tema complicado, además, porque es complicado el tema de la relación de China con el mundo, hoy en este momento con el COVID y todo lo demás. Pero es interesante que esclarezcamos esto. Ahora, este es un grupo que aparentemente tiene mucho poder económico, por lo que yo he conocido. O sea que no se vincula con el resto. No están vinculados con el resto, son de los más recientes que han llegado. La adhesión a la Cámara es voluntaria, con lo cual, si el supermercadista no se acerca a participar de las actividades del resto, se lo puede llevar a convocar, pero si deciden no hacerlo, no tenemos una forma de coerción para que participen o para que se sumen a determinados parámetros de la Cámara, siempre pregona. Esto es una realidad. Lamentablemente, Darío Sunda eligió una confrontación pública con la Cámara, cuando la Cámara ya se ha manifestado en relación a este tema, y no ha participado porque no evaluamos conductas con varias a derechos, y mucho menos maltrato a empleados. Eso está clarísimo. Lo que ocurre es que es más fácil despersonalizar el tema e invocar el falso asesoramiento de contadores y abogados en forma impersonal cuando son un mes así. Hay muchos profesionales relacionados con los supermercados chinos. Yo particularmente soy vocera de la comunidad, soy delegada de Cárrez, pero nosotros no asesoramos en función de que se pueda incumplir con las leyes laborales. El asesoramiento y el trabajo profesional es individual para cada supermercado, no es que la Cámara asesora en general. Cada supermercado tiene sus propios contadores o su propio abogado en caso de necesitarlo. No es que somos abogados, pero personalmente yo soy abogada de toda la comunidad china. De hecho, de estar mediando a nosotros no llegaba a esta situación a hacerse pública porque se hubiera resuelto de otra manera. Se hubiera llegado a un consenso en base al diálogo, a una indemnización de los trabajadores o lo que fuere, pero no de esta manera porque afecta realmente a toda la comunidad de una forma bastante desagradable. Sí, sí, bueno, coloca a todos en un lugar, digamos, complicado, en un lugar de violencia, en un lugar de abuso, de ignorancia de las leyes, por supuesto. Bueno, por eso... Generalizar no es bueno, realmente no es la forma de hacer las cosas, en el caso de Darío Sunda, es constante su agresión hablando de la Cámara y del equipo cuando en realidad, en Mar del Plata, no hay un equipo de profesionales detrás de la Cámara, hay simplemente una persona que es vocera de la comunidad, que soy yo, y que hace el suelo siempre de la mejor forma y siempre dando la cara y cuando hay algún tema puntual, la comunidad se reúne para tratarlo, pero no es lo que pretende Darío Sunda hacer ver en los medios, realmente como si fuera una agrupación dedicada a atorcer las leyes laborales para su beneficio, eso de alguna manera es así, lo repudíamos absolutamente. Bien. Bueno, Paula, como siempre, gracias, que tengas una buena jornada, muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, la doctora Paula Bursioli es la representante de la CARREG, que es la Cámara que nuclea a los comerciantes chinos, una aclaración importante, ¿no?